Música Cuando la noche me envuelva, consuelo en una tierra Tus ojos llegan durmiendo en el cansancio de la tierra Me envío a mí con sus corazos para curarte la tensa Me ha de besar tus ojos, su boca de agua llena Me ha de besar en los ojos, su boca de agua llena Quisiera saber si el río me transformará Para poder ser tu carne, mojándote con mis aguas Para poder ser tu carne, mojándote con mis aguas Si todo no fuera un sueño y floreciera en tu alma Me ha de besar en tus pincollos de la noche a la mañana Me ha de besar en tus pincollos de la noche a la mañana Todo el que está lloviendo con todas las estrellas blancas Deja que mire en tus ojos el llanto de la montaña Deja que mire en tus ojos el llanto de la montaña Quisiera saber si el río me transformará Para poder ser tu carne, mojándote con mis aguas Para poder ser tu carne, mojándote con mis aguas Gracias.